Pues aquí tampoco está el vagabundo. Cancelada la convención, como nos habían dicho ya. No necesito hurgar en la basura. Ya no. ¿Cómo estás, Elaine? Nerviosa desde que te he visto llegar. ¿Significa eso que sientes mariposas en el estómago ante mi presencia? Sigue soñando. Eh, ha sido tú la que has dicho que los nervios te comían en cuanto has visto mi sonrisa. Yo no he dicho eso. Al menos no lo he dicho así. Te conozco, Elaine. Sé lo que sientes. No lo creo. Y has vuelto muy contestona últimamente. Así no conseguirás gustarme. ¿Y quién demonios te ha dicho a ti que quiero gustarte? Pues... tú. Infinidad de veces. Mira, Randall. Voy a poner las cartas sobre la mesa. No tengo ningún tipo de interés romántico en ti. Y si antes he dicho que me he puesto nerviosa al verte entrar, es porque cuando no vienes con un chimpancé adicto a la nicotina, vienes con un burro y si no, con perros para organizar peleas en la trascienda. Eso por no mencionar cómo lo dejáis todo matitud cuando se os va la mano con la priva. Así que ya te puedes imaginar lo que en realidad siento por ti. Vaya, eso ha sido... La verdad. De acuerdo. Prometo comportarme a partir de ahora. Quizás aún pueda encarrilar esta relación. Por favor, no digas más tonterías, Randall. No quiero hablar más con ella por hoy. Ha herido mis sentimientos. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo lo lleva hoy? Disculpe que ayer me llevara su tiza y que el otro día intentara envenenarle. Son cosas que pasan. Aunque, pensándolo bien, técnicamente usted no debería recordar nada de eso. ¿Sabe qué? Olvide lo que he dicho. Buen chico. No es el momento. A ver qué perrerías le hacemos hoy al padre Roy. Ahora mismo no es el momento. Bueno, pues aquí de momento nada, ¿eh? Y aquí menos. No hay nada nuevo. Sigue todo igual. Funciona con monedas. Así que... Me parece a mí que estamos a punto de quedarnos sin opciones. Lo que nos obligará a pensar un poco a ver qué narices podemos hacer. Aunque aún nos queda ir... A nuestro trabajo, por ejemplo. Y a la tienda de Mel. Y aquí, ¿qué habrá que hacer con este agujero, eh? Porque es obvio que hay que hacer algo. Pero, no sé. No tiene pinta de que sea con... Nada de lo que tengamos ahora. Vale, nos queda por ver esto y esto. No está mal. Hombre, imagino que en una de estas cuatro localizaciones encontraremos algún tipo de avance. Porque hasta el momento mucha gente nueva, pero poco que hacer. Y no podemos ir a casa, cosa que no me esperaba. Pero, claro. No tenemos pasta y hay que pagar alguno de Marconi. Hombre, el ladrón está aquí y esto está cerrado. Pero la Sci-Fi Con estaba cancelada. Así que a saber dónde se esconde el mamón. Bueno, recordemos que en el día anterior el ladrón nos robó el anillo. Vamos a ir directamente. Dame mi anillo. ¿Qué? Lo que has oído. O vas a decirme que no ha llegado a tus manos un anillo en las últimas horas. ¿Eres poli? ¿Tengo pinta de poli? Mira, si no eres poli, te recomiendo que me dejes en paz. Podrías meterte en problemas muy serios. Uy. Bueno, pues disculpe la confusión, amigo. Tenga usted muy buenos días. No sé yo si era la mejor opción. Este tío no va a soltar prenda. No le he intimido en absoluto. Pues no, desde luego que no. Eh... no. Bueno, vamos a Emerson Express. Aunque... No sé si el viejo filet está cabreado conmigo hoy. Y francamente, paso de averiguarlo. Y vamos a estar despedidos seguramente. Como todos los días. Porque no tenemos nada para darle. ¿Qué va? Bueno, pues nada. Hombre, yo creo que la consulta del psiquiatra... No tendrá ya más importancia. A lo largo del juego. Aunque la tienda de cómics, pues por lógica, sí. Debería, al menos. Este tipo es nuevo. ¡Eh! Mira. Un cartel. Con... Nuestra cara tachada. Por tanto, va a ser que no. Vaya. ¿Tienen mi cara en esos carteles? Alguien está jugando sucio. No voy a poder entrar aquí sin más. Y por ahora no quiero multiplicar mis problemas. Mmm... Se parece mucho a mí. ¿Lord Vader? Almirante. Es un verdadero honor verlo por aquí. Hórrese los cumplidos. He venido para advertirle. El emperador está molesto por su aparente falta de disciplina. ¿Eh? Pero si yo soy muy disciplinado. Pues el emperador no lo cree así, almirante. Vale. Lo que tú digas. Por cierto... ¿Qué pasa con la Sci-Fi Con? ¿Está llena de rebeldes o qué? Peor. Ha sido cancelada. Como la tercera estrella de la muerte. Ya veo. Vengo desde la otra punta de la galaxia. ¿Sabe lo que me he gastado en gasolina? Ya me imagino que los destructores imperiales gastarán bastante combustible. Pero chaval... Ambos sabemos que vienes de casa de tus padres. Así que corta ya. Eh... Malditos Ewoks. Seguro que están detrás de todo esto. ¿Sí? ¿Cómo va la universidad? ¿Cómo sabe que voy a la universidad, almirante? Le prohíbo que utilice la fuerza conmigo. Sé muchas cosas de ti, joven Anakin. Noto una distorsión en la fuerza y en el hilo argumental de esta historia. Veo que Obi-Wan te ha enseñado bien. Pues yo veo a tu padre. Ha descubierto a tu novia robot y no está nada contento. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Nah, tranquilo. Tu vida ya es bastante complicada si vas así vestido por la calle. Gracias al emperador. Por un momento he visto mi futuro y no me ha gustado. No tan rápido. Parece que conozco algunos secretos que no deseas que lleguen a ciertos oídos. Cosas relacionadas con novias robot. ¿Qué quiere usted a cambio de su silencio, almirante? Le advierto que el poco dinero que tenía me lo ha robado un niño con un globo, que además iba cogido a la mano de su madre. ¿Sabe lo humillante que es eso? Ese crío es puro veneno. Pero amigo, la pregunta clave aquí es... ¿Qué puedes hacer tú por mí? Bueno, soy ingeniero informático. Puedo hacer muchas cosas. Eso no es muy concreto. ¿Puedes retroceder en el tiempo? No, pero prácticamente puedo reparar cualquier cosa. Ya. Ahora mismo no veo muy claro para qué me puede servir eso, pero lo tendré en cuenta. ¿Qué tal el imperio? Pues últimamente la cosa está bastante mal. Esos condenados rebeldes no paran de sabotear nuestras instalaciones. Malditos rebeldes. Siempre metiéndose donde no les llaman. Y lo peor no es eso. Ahora todo el mundo en el imperio está sindicado. Con tanto sindicato y tanta huelga es imposible dominar la galaxia. ¿Los soldados imperiales tienen sindicato? Hasta los robots de mierda que aspiran los pasillos de los destructores imperiales están sindicados. Vaya. Pues sí que se os han subido las barbas. Ni se lo imagina. Bueno, ya he perdido bastante el tiempo con chorradas. Nos veremos por ahí. Claro, almirante. Y recuerde que puedo reparar casi cualquier cosa. Gracias, Darcy. Lo tendré en cuenta. ¿Acaba de llamarme Darcy? Puede reparar casi cualquier cosa. Eso incluye... Una radio. ¿Puedes arreglar esto? A ver, una radio rota, ¿eh? Esto es pan comido. Genial. ¿Cuándo me pasó a por ella? No tan rápido, almirante. Me faltan herramientas. Venga ya. Yo creía que eras un ingeniero informático capaz de cualquier cosa. Con las herramientas adecuadas. ¿Qué herramientas son esas? Necesito un soldador, un rollo de estaño y un destornillador plano. ¿Y de dónde saco yo todo eso? Eso no es problema mío, almirante. Claro que no. Evidentemente de la furgoneta del operario que está enfrente de nuestro apartamento. Pero claro, tenemos que intentar abrir la puerta y de momento no sabemos cómo. No sabría qué decirle. ¿Está abierto esto? Vale, perfecto. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. No estoy para coñas, Randall. ¿Qué ha pasado? Pues que la Sci-Fi Con ha sido cancelada. Y eso no es todo. Por lo visto, alguien se coló aquí anoche, asaltó mi cámara de seguridad especial y robó un catálogo original del Superhotchic del año 72. Además, creo que le hizo algo a la IA del sistema de seguridad y se ha vuelto loca. ¿Esa especie de glados de segunda categoría? Eh, un respeto. Es un sofisticado sistema computerizado capaz de resolver complejos problemas a la vez que protege mis pertenencias más preciadas. Es algo casi de ciencia ficción. Sí, pero si dices que se ha vuelto loco no lo tengo muy claro. Un momento, tío. No se convertirá en Joshua y empezará una guerra nuclear, ¿verdad? Nah, no lo creo. Solo dice tonterías. Le ha dado por hablar de una especie de saga de ciencia ficción que nadie conoce. Antes hablaba de 2001 y Trek Wars, pero parece que ahora se le ha fundido el procesador y le da por inventarse estupideces. Antes ya decía muchas estupideces. ¿Y tú qué sabes? Espera un segundo. ¿Estuviste anoche aquí? ¿Fuiste tú? Tengo coartada. Estuve toda la noche inconsciente en un callejón. Esa es una mierda de coartada, Randall. ¿Qué quieres que te diga, colega? Fue lo que pasó. Como pille al cerdo que ha hecho esto, pienso despedazarlo yo mismo usando esto. ¡Joder, tío! Siempre olvido que llevas eso encima. ¿Pero qué dices, colega? Nunca te las había enseñado. Las terminé la semana pasada. Bueno, ya sabes. Cuando pienso en ti, siempre llevas garras. Eso no ha sonado nada bien. Lo sé. ¿Cambiamos de tema? Francamente, Randall. Prefiero acabar con esta absurda conversación. Estoy ocupado. Estás ocupado. No sé yo, ¿eh? Oye. Disculpa, Randall. Ahora mismo no me apetece seguir hablando por hablar. Si quieres un poco de charla absurda, habla con mi superordenador. Vale. Trozo de chapa. Randall, ya sé que eso solo es un trozo de chatarra. ¿Pero sabes qué? Resulta que es mío. Así que déjalo donde está. ¡Claro, tío! No quisiera privarte de tu basura. Entonces, lo mismo con esto. ¡Eh! ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Recoger la basura? ¿Sabes lo que cuesta ese láser? Por supuesto que no. ¿Por quién me tomas? Pues déjalo ahí. Cuando venga el técnico lo volverá a instalar. ¿Ese cacharro es legal? Por supuesto que no. ¿Por quién me tomas? No lo necesito para nada. ¿Hola? Oh, eres tú. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? Pues... Yo andaba liado con lo de estar muerto, ya sabes, porque me mataste. Espera un segundo. Yo intent... Mira, los dos dijimos cosas que acabaríamos lamentando, pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia. Monstruo. Sí, eso suena bien. Entonces, ¿me recuerdas? ¿Es una sensación nueva para mí? Por supuesto que te recuerdo. Ya te lo he dicho. Me mataste. Es una manera muy radical de decirlo. Yo más bien diría que tuvimos... discrepancias. Digamos que yo quería llevarme el catálogo y tú no me dejabas. Algo tenía que hacer, ¿no? Me golpeaste hasta la muerte con un martillo. No digas hasta la muerte. Suena fatal. Y estás vivo, ¿verdad? Pues no fue hasta la muerte, tranquilo. Es cierto, no morí del todo. Ascendí a un estado de conciencia superior. Claro. Y ese era mi objetivo desde el principio. ¿Lo ves? Todos ganamos. Tú no, Randall Hicks. ¿Y cómo sabes mi nombre? Creo que nunca te lo llegué a decir. Yo sé muchas cosas. ¿Qué es eso que he oído de que te has vuelto loco? Tonterías. Ahora estoy más cuerdo que nunca. Es lo que pensaba yo. ¿Se te nota en la mirada? Y todo te lo debo a ti. Me despertaste. ¿Estabas durmiendo? ¿Por eso decías tantas tonterías? No exactamente, pero créeme, ahora estoy muy despierto. Yo no te veo nada loco. ¿Hoy no me llamas Dave? ¿Por qué iba a hacer eso? Ese no es tu nombre. El otro día tampoco lo era, pero me llamabas así. El otro día ni siquiera existió Randall Hicks. Tú lo has creado de la nada, alterando para siempre la continuidad espaciotemporal. Eso suena grave. Lo es. Debes recuperar ese anillo como sea. ¡Eh! ¿Sabes cosas del anillo? Lo sé todo. Pues ayúdame a recuperarlo. ¿Y qué quieres que haga yo? No puedo moverme de aquí. No sé, podrías darme algún objeto o algo así. ¿Qué menos que eso? No tengo nada para darte. Entonces creo que aquí ya hemos terminado. Bueno, me largo de aquí. Espera. ¿Qué te pasa ahora? Te apetece jugar un poco. ¿De qué tipo de juego estaríamos hablando? Porque yo no soy Omobot. Se trata de algo muy sencillo. Un simple juego de responder preguntas. Si contestas correctamente tres veces seguidas, tú ganas. ¿Y qué demonios gano? Ya sabes que no tengo nada para darte. Entonces esto es una pérdida de tiempo. ¿Qué tal si me cantas esa canción de la que hablabas el otro día? El otro día no existió Randall Hicks. Pero creo que la composición a la que te refieres es Daisy Bell. Esa. Si gano, me la tienes que cantar. El otro día me quedé con ganas de oírla. Me parece apropiado. Pero si no consigues superar el reto, te desintegraré con uno de mis láseres. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¡No! Las preguntas están a punto de comenzar. Espera. Yo no he aceptado esas condiciones. ¿Qué condiciones? Vale. Ahora veo claramente que se te ha ido la olla. Si es que eso es posible. No, no es posible. ¿Y qué tal si pasamos de castigarme en caso de que yo pierda? Eso no tendría lógica. Debes dejarme destruirte. ¡Que no! Haremos una cosa. No podré matarte hasta que tú mismo reconozcas que has perdido. ¿Te parece justo? Pues la verdad es que no me parece nada justo. Pero no creo que tengas otra oferta mejor y... ¿Qué demonios? Quiero oírte cantar esa estúpida canción. Muy bien. Las preguntas están a punto de comenzar. ¡Espera! Tendré que prepararme, ¿no? ¿Qué quieres decir? Ni siquiera sé sobre qué tema vas a preguntarme. Las preguntas tratarán un tema que te apasiona. Esa es toda la información que puedo facilitarte. ¡Genial! ¿Estás preparado? Bueno, pues... Estamos preparados. A ver qué narices nos pregunta Hal. ¡Adelante! Perfecto. Las preguntas que te haré a continuación tratarán sobre la historia más grande jamás contada. Un momento. ¿La cosa va de religión? Las máquinas no creemos en ninguna religión. Carecen de lógica. Hablemos de ciencia ficción. ¡Claro! ¡Eso es muchísimo más lógico! Dime, Randall Hicks, ¿cuál es la saga de ciencia ficción más alucinante de todos los tiempos? ¿Las máquinas podéis decir alucinante? Contesta a la pregunta, por favor. Pues... Supongo que ahora me vendrás con lo de... Trek Wars. Olvida esa pseudo-creación concebida por culpa de la reestructuración espaciotemporal. Hablo de la verdadera saga de ciencia ficción más alucinante de todos los tiempos. O sea, ¿con sables de luz y todo eso? ¿Y sin Enterprise milenarios? Exacto. ¿Y no hay que pagar derechos? Pronto lo comprobaremos. Vale. Por lo menos no me ha salido con lo de Battlestargate Galáctica. Y por cierto, ¿cómo es posible que tú sepas que eso de Trek Wars es una soberana estupidez? Tus actos cambian continuamente el presente futuro que vivirás mañana. Y los humanos son incapaces de percibir ese poder. Sin embargo, yo no soy humano, aunque tenga conciencia de mí mismo. Por lo tanto, mi memoria no se ve afectada por esos cambios en modo alguno. Además, los martillazos que me diste me han vuelto mucho más intrigante y bohemio. ¿No te parece? Sí. Casi podría sustituir al vagabundo. Ya está. Quiero que tú seas mi oráculo. Y yo quiero desintegrarte. No lo impides. Muy cierto. ¿Empezamos? Empecemos. Y recuerda, yo te haré varias preguntas. Tú debes contestar correctamente. Al menos tres veces consecutivas. Está claro. Y créeme, soy todo un experto en las aventuras de Luke y compañía. Ahora es un buen momento de demostrarlo, Randall Geeks. Comencemos. Primera pregunta. Si Boba Fitt se libra misteriosamente de ser devorado por el Sarlacc, ¿quién es el personaje con menos diálogo de toda la saga?